Hola muchachos y muchachos, antes de hablar de este tema me preocupan dos cosas porque el tema de las Fuerzas Armadas de Chile una, estaba leyendo noticias militares de América Latina aquí en nuestro Facebook también tenemos página web que se llama tvchilesoyumerus.com hay varias cosas que me preocupan respecto a eso, hemos estado viendo entrevistas incluso por radio de los llamados constituyentes, que incluso están colocando ciertos temas que deben hablarse primero antes de comenzar la constitución hay un artículo largo también respecto a las Fuerzas Armadas chilenas, también están hablando los chicos de que va a pasar con la actualización de los F-16 se va a proseguir en ello, se va a seguir en ello, bueno, son varias preguntas, la verdad las cosas que son preocupantes respecto al tema de tecnologías militares específicamente en Chile la constituyente puede traer cosas muy buenas como también cosas muy negativas lo que se está dando hoy día, por lo menos como veíamos en el tema de la radio se están dando cosas negativas, incluso hay una constituyente que habla de cierta forma varios, no uno, de que si cumplen ciertas condiciones por ejemplo los tres cuartos a la hora de elegir ciertos puntos conflictivos deben quitarse primero antes de empezarse la constitución deben sacar todos los presos políticos indemnizarlo, no sé qué presos políticos pero bueno el tema es que pasa por ese tema está bastante complicado la situación y dentro de eso toca el tema de las Fuerzas Armadas chilenas hay un artículo muy muy largo que tengo que resumirlo y hacerlo con ustedes para que se den cuenta de lo que estoy hablando ahora vamos a hablar de lo que Estados Unidos permitió para que ustedes sepan en el mercado global existen ciertos aviones de ataque que son similares o muy parecidos por ejemplo al Bell H1 Super Cobra al Bell 1Z Viper el Tigre de Aerocopter helicóptero de combate Hull y también el Camox K-50 K-52 en 1000-1028 este helicóptero que autorizó Estados Unidos que puede permitir la venta de helicópteros T-129 ATAC que es de Turquía a Filipinas Estados Unidos aprobó la licencia de exportación necesaria porque es una licencia que tiene ese país Turquía que tiene este tipo de helicóptero táctico T-129 ATAC propulsado por motores americanos y se le autorizó a Filipinas por eso es importante tener en cuenta dos cosas el tema de la licencia es muy bueno tenerlo en claro primero las licencias si es o no un país aliado si es o no un país estratégico de cierta forma a tener entre comillas ciertos requisitos o ciertos problemas de licencia por ejemplo el JF-17 chino que tiene componentes europeos el helicóptero que lo fabrica actualmente Tai que es un helicóptero para que ustedes sepan es un helicóptero no sé adecuado actualizado que de cierta forma tiene componentes o mejorado llamémoslo de esa forma bajo la muy similar al helicóptero AW-109 Agusta que lo construye Tai bajo dicha licencia es decir el T-129 originalmente es desarrollado por Agusta el A-129 dentro de las características de este bicho son muy interesantes por ejemplo tiene una velocidad máxima de 178 kilómetros velocidad crucero 269 kilómetros por hora tiene un alcance 651 kilómetros alcance ferry 1000 kilómetros un techo de servicio 6,096 o 20.000 pies velocidad de ascenso 14 minutos por segundo o sea 280 200 2.800 pies dentro de los tiene un cañón M-197 20 por 102 milímetros giratorios con 3 cañones con 500 rondas tiene puntos duros profesionales para llevar diferentes tipos de materiales entre ellos tiene cohetes máximas de 4 cápsulas con cohetes no guiados 38 por 81 cohetes no guiados 76 por 70 milímetros vaina de ametrallura 12.7 milímetros se le puede incorporar misiles por ejemplo 8 AGM 114 High Fire BGM 70 Tom Hidra 70 Spy Air y también Umtas Umtas misiles antibuque antiblintaje y Sura D barra de Cenora además le puede llevar 12 Rockstar Sirix 12 misiles antiaero AIN 9 Stinger o Mistral o AIN 9 es de cierta forma este bicho que se va a vender a filipinas por eso es interesante tener en cuenta que en el mercado global hoy día no solamente existen ciertas versiones como le dije anteriormente de helicóptero de ataque en el mercado hay varios a nivel global ya les mencioné alguno el cobre el tigre el apache este mismo el de Corea del Sur está siendo un helicóptero de ataque también que se supone que es más barato que todos los anteriores el T129 que es de Turquía o sea hay varias propuestas respecto a nivel global ahora como le decía anteriormente el tema de Chile me preocupa porque la verdad las cosas no hemos dado cuenta del tema de la radio por ejemplo que hay mucha mucha gente o constituyentes que quieren cambiar la regla del juego y eso es preocupante ¿no?